La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, segundo domingo de cuaresma, el mismo Dios nos dice por boca de su profeta, buscad mi rostro. Nuestra respuesta será la que el mismo profeta pone en nuestros labios. Tu rostro buscaremos, Señor. En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, también nosotros necesitamos vivir la experiencia gozosa de los tres discípulos de Cristo en la Cumbre del Tabor. Recibamos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. León, que paciencia, me marché por la oscuridad, Nada de temer Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sostenar Aunque marché por la oscuridad Nada de temer Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sostenar Tú conmigo vienes al final Y mi vida entera para ti será Aunque marché por la oscuridad Nada de temer Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sostenar En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia, el amor de Dios Y del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos Celebramos la Santa Eucaristía De este segundo domingo Del tiempo de cuaresma Y con ellos también Celebramos y colocamos Ante el altar del Señor Todas las intenciones Que están en lo más profundo De nuestro corazón Obramos por la salud De todos los enfermos Por el descanso eterno Del Padre Stephen Harney Mariela Luján de Botero Sonia Botero Ochoa Por todas las benditas almas Del purgatorio Y oramos por el éxito De la intervención quirúrgica De la hermanita Génesis Para que el Señor le bendiga Y acompañe también A todos los médicos Hermanos Antes de participar En estos santos misterios Reconozcamos nuestros pecados Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Eres Padre Creador De nuestras vidas Como Padre Amas a todos Los hombres Conoces nuestros Miedos Danos hoy Tu fuerza Señor Ten piedad, porque eres el camino hacia el Padre, la verdad que libera a nuestro pueblo, la vida que mantiene la esperanza del hombre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, el corazón del hombre, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, del corazón del hombre, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ahora con mucha alegría y atención vamos a escuchar lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, mira, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió a las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham creyó, cayó en un profundo y letargo sueño y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechace con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Amarte de valor y fortaleza. Y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. A esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullece de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en cuerpos gloriosos, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someterse a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él, dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos trechosas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, se nos invita también a reflexionar sobre este pasaje del evangelista Lucas, acerca de la transfiguración del Señor. Y esto también es motivo para recordar de que nosotros somos luz, y somos luz en el Señor. Somos luz a través de la acción del Espíritu Santo, y somos hijos de la luz. Tenemos que aprender a vivir en esta clave, en esta forma, en esta actitud de ser luz en medio de tanta oscuridad. Pero todo esto, vamos a ir redescubriéndolo, porque ya lo hemos descubierto, ya a través de la acción del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, miembros de la iglesia, coherederos del reino de los cielos, que se nos borra el pecado original. Pero esas cantaletas no las dan la mamá, la mamá dice que no recogió los juguetes, que mire como me tiene desordenado, que usted no lava los platos, que mire que no... Está bien que den cantaleta, pero hay que dar la verdadera cantaleta, que es recordarle a nuestros hijos, a nuestros aijados, que son hijos de quién? De la luz. Entonces, esto lo podemos nosotros entonces comprender y hacer vida a través del Espíritu Santo. Por eso pidamos al Espíritu Santo, al Espíritu de consuelo, que venga sobre nosotros a fructificar los dones que hemos recibido de él, diciendo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, y me gusta mucho subrayar esto, nos recuerda a nosotros que somos ciudadanos del cielo. Solamente es un recuerdo, porque lo somos, somos ciudadanos del cielo. Por ahí me decía una señora aquel día, y yo le dije, ¿no?, se espantó, que la señora tenía temor, miedo, más que temor, es un miedo, un pánico a morirse. Yo es rico, que bueno morirse. Los santos, y Pablo también lo dice en una de sus cartas, que él prefería morirse. Por ejemplo, estos jóvenes, unos niños, ¿no?, está María Goretti, Santo Domingo Sabio, que ellos preferían morir antes que pecar. Ellos eran muy conscientes, y eso que no estuvieron teología, no fueron a Harvard, ni a otra universidad para ilustrarse en algo. Ellos eran conscientes, a la luz de la palabra de Dios, que eran ciudadanos del reino de los cielos, y que les apremiaba rápido ir al cielo, antes de seguir manchando su alma aquí en la tierra. Pero Pablo nos recuerda esto, que somos ciudadanos del cielo. Y cuando una persona es ciudadana, ustedes, los que nos están escuchando, los que están aquí en Casa de Oración, nosotros identificamos rápidamente cuando una persona es ciudadano, ya sea nativo o que ha adoptado esa ciudadanía, ¿no? Cuando uno sabe que es un ciudadano, entonces usted es un ciudadano venezolano, por el idioma, por los modismos que puedan tener, las costumbres, la cultura, los rasgos físicos, etc. Uno puede identificar rápidamente que es ciudadano de, ¿ya? Entonces nosotros, que estamos aquí, que somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que expresar nuestra ciudadanía. Esto no pasa solamente en el siglo XXI, pasaba ya en esta comunidad, estamos hablando casi dos mil años, en esta comunidad lo que está diciendo Pablo, nosotros en cambio, ¿somos ciudadanos de qué? ¿Ustedes vinieron a misa? ¿Somos ciudadanos de dónde? Del cielo, venezolanos aquí en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo, donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Entonces la promesa viene acá, Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Pero más arriba, dice por allí, que hay unas personas que se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y sólo piensan en cosas de la tierra. ¿Qué un ciudadano del reino de Dios, bailando porquerías y moviéndose como un animal? Eso da vergüenza, da hasta risa. Una persona embriagándose que eso hay que pedirle a alguien que venga a recogerlo con una pala porque es que no se puede ni siquiera parar. Da vergüenza, pero se enorgullecen porque son el motivo de la alegría de la fiesta y hay que gozar. Que un ciudadano, supuestamente que nadie lo ve, pero los están viendo los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, la Virgen María, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, viendo cochinadas. Eso no es ciudadano. Entonces, no solamente pasa en el siglo XXI que dicen, no, fin de mundo, este mundo está perdido, ya los jóvenes ahorita no, no, pasaba acá. Por eso tenemos que nosotros ser esos instrumentos, recordarles siempre a nuestras generaciones esto. Por eso hace Pablo, dice, hay gente que se enorgullecen por allí, cosas que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. ¿Y cómo se comporta un ciudadano del reino de los cielos? Aquí en la tierra, condenando a todo el mundo, diciendo, usted se va a ir al infierno porque usted está bebiendo, fumando, está tatuado, está en concubinato. Así se comporta un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cómo se debe comportar un ciudadano del reino de los cielos? Obedeciendo a Dios. Pero hay una clave especial que lo dice Jesús también. Haciendo misericordiosos. Bueno, esta semana lo estábamos recordando de ser perfectos como el Padre, ser misericordiosos como el Padre, ser santo como nuestro Dios es santo. Pero hay una cosa que nos va a identificar en este mundo, aquí, ahorita, de todas las cosas que quiere sembrar el enemigo. Y es ser luz. Esto que hemos recibido del día del bautismo y que somos. Cuando una persona es luz, no tiene que estar por ahí pavoneándose, no tiene que estar diciendo nada, dando talleres, sí, son importantes los talleres, formación y tales, sí, son chéveres. Pero no tiene que estar corrigiendo a todo el mundo y a cada rato, porque es luz. Y cuando alguien es verdaderamente luz de Cristo, solamente su actitud ya lo habla, lo dice. Ustedes no se han encontrado personas por ahí en la calle que solamente su mirada, como que lo descompone a uno, como que, viene como que del cielo porque vive la palabra de Dios, porque vive una espiritualidad cierta. No sé si le han pasado, o yo estoy loco por allí. ¿A ustedes le han pasado eso? Que ven una persona que dice, esta es luz del mundo. Y otros que eso parece más bien una linterna que se está apagando y prendiendo y todo intermitente, que mandan esos, Dios, que ni se le puede acercar uno porque le mandan el corrientazo ahí que, Dios, pero ¿con qué el pie se levantó hoy? Somos luz del mundo. Y como somos luz del mundo, tenemos que ejercer eso. Entonces, vamos a poder ver la gloria de Dios, la verdadera gloria de Dios que es en la cotidianidad, desde el milagro que sucede en todos los días y nos va a suceder entonces, como los queridos apóstoles de hoy, que se despabilaron. Hay un texto que estaba leyendo, de otra traducción, que dice, los apóstoles se espabilaron. ¿Qué significa eso? O sea, como que se despertaron, le tiraron dos matasuegras y levantaron del sueño y el letargo en que estaban. Si nos hace falta alguno de nosotros, no porque se están durmiendo, ¿no? Sino que en nuestra vida cotidiana nos hace falta despertar, ver que a veces el mundo se está dejando llevar más por el mal y que yo no me tengo que dejar llevar por el mal, que tengo que denunciar, que tengo que hablar de la verdad, que tengo que hablar de la pureza, de la castidad, de la sencillez, de la humildad, del amor, que debo hacer las buenas obras. Si nos despertamos del letargo en que estamos viviendo, en el que, como ya es común, como que ya es normal, como que deje así, mejor no hablo en la casa para conservar la paz, mejor que todo tranquilito, entonces la falsa paz que sucede y que sigue y sigue y sigue y sigue el mismo problema para no evitar problemas, porque hay que evitar problemas, mejor no decir nada, mejor... Eso es un remedio de paz, eso lo dice el Papa Francisco, la falsa paz. Que hay guerras, que hay guerrillas, que hay violencia, que hay descomposición hasta del mismo género humano, del valor de la familia. Ah, como esto ya es común, esto no es normal, esto ya no. Nos hace falta despertar a nosotros, que estamos aquí. Si no hay un compromiso de ser luz del mundo, no podemos ver entonces la gloria de Dios y la gloria de Dios, esa verdad de que Dios quiere que todos seamos felices, que vivamos y que nos salvemos. Hagamos presente la gloria de Dios en nuestra vida, seamos luz del mundo para transfigurarnos también y mostrar a Cristo en medio de nuestras relaciones interpersonales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por intercesión de todos los santos, pedimos a Dios el Todopoderoso por las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón y las intenciones que presentamos a continuación. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que al celebrar su aniversario de elección pontificial, el Señor le continúe dando fuerza y sabiduría en su ministerio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, el Señor. Por las religiosas y religiosos de clausura que han encontrado en el silencio la riqueza de orar por las necesidades de la Iglesia y del pueblo de Dios para que el Señor les conceda perseverancia en su vocación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, el Señor. Por todos los gobernantes del mundo para que promuevan estrategias para la preservación de la vida en el planeta, roguemos al Señor. Te lo pedimos, el Señor. Por todas las personas que sufren de miedo, depresión o pánico, para que encuentren en Jesús su luz y salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, el Señor. por las nuevas generaciones que buscan desesperadamente un modelo a seguir para que encuentren en Jesús su refugio, consuelo, fortaleza y sean amigos de la cruz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, el Señor. Oramos por el descanso eterno de José Hernán en Villa Mizar, pulido, a cumplir hoy su nuevo día para que el Señor le conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos también nuestras vidas y las ofrendas. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito quisiera hoy, Señor, seré víctima de amor, uniendo a esta nación mi pobre corazón. Pan y vino en el altar, serán ahora cuerpo y sangre del Señor, convertidos en dulce manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón, lo hago por Jesús, lo hago por amor, acepta con amor mi tierno corazón, lo hago por Jesús, lo hago por amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro a quienes hemos encomendado en esta eucaristía jose hernán mariela luján sonia de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por el cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos porque somos luz del mundo y hemos comprendido que este camino es un camino solamente para peregrinar como hermanos y como comunidad podemos entonces decir proclamar la enseñanza de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo a todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu cantamos el cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos dados danos la paz danos 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 Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Gracias 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 Ande See you Those Feel Yup Oh Hombre, tú te hiciste reaccionado y rechazado. Siendo Dios, tú más en mi lugar, Cárgase en tus hombros, miserias y mi pecado. Fue por mí, te entregaste, para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplar de la luz, al contemplar tanto amor, No puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplar de la luz, al contemplar tanto amor, No puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Amén. 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 gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra el pan de la Eucaristía por llamarnos siempre a la fe por llamarnos a la santidad porque nos ha hecho luces del mundo en medio de tanta oscuridad por las bendiciones que recibimos diariamente por esto y por muchas cosas más decimos gracias Señor gracias oremos te damos gracias Señor porque al darnos este sacramento el cuerpo glorioso de tu hijo nos permite participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino por Jesucristo nuestro Señor bueno yo sé que muchos de ustedes quienes están aquí en casa de oración y los que escuchan Radio Natividad son personas de un amplio corazón es que se les desborda se le ven las miradas a ustedes los que están aquí dentro y los que están allá también se les ve corazón amplio que no dan de lo que les sobra sino de lo que tienen y esa es la caridad además también pues oportunidades de tener algunos beneficios porque Dios nos retribuye siempre cuando damos con un corazón generoso por eso queremos darles a ustedes esta rifa yo sé que ustedes nos van a colaborar que es profundo para la cirugía de nuestra hermana Génesis que está aquí hermana Oblata para que la o se monta en un banco para que la vean tenemos allí unos boletos el boleto no le digo el precio todavía sino los premios para este mes tenemos entonces una imagen de San José y un segundo premio para Pascua para que maten entonces ese es el cochino que se van a llevar de aquí ¿no? entonces imagen de San José y un cochino son dos posibilidades de ganar ¿verdad? solamente con cinco mil pesos ¿quién quita que Génesis llegue a los altares y digan ustedes allá yo colaboré con la hermanita y nos alcance entonces favores allá del cielo Génesis porque le colaboramos entonces cinco mil pesitos quienes van a recoger de afuera los boletos aquí su hermana Michelle va a ayudar con la con la recolección los que están escuchando los que nos están viendo también por el canal de YouTube pues van a quedar también algunos boletos se habló con la administración para que durante esta semana se pueda se pueda vender el juego o el sorteo es el domingo veintiocho de marzo dos mil veintidós entre quince días sí entre quince días entonces vamos a colaborar yo sé que ustedes y el padre no traje bueno la próxima semana entonces traen o vienen durante esta semana aquí a Radio Natividad bien vamos a colaborar muy bien gracias Dios les pague hacemos el responso final por nuestros hermanos difuntos concédele Señor su eterno descanso concédele Señor su eterno descanso concédele Señor su eterno descanso que el alma de todos los fieles difuntos de manera especial José Hernán Mariela Sonia y todas las benditas almas del purgatorio por la infinita misericordia de Dios descansen en paz el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a ser ciudadanos del reino de los cielos podemos ir en paz no se les olvide los boletos feliz noche para todos Amén María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar María María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que con tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén